La Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca hace un llamado a extremar el cuidado con los niños ante el aumento de casos de COVID-19 positivo que se han registrado en el departamento. Las autoridades departamentales de salud se declararon en alerta máxima ante el incremento de casos de COVID-19 en niños. De acuerdo con María Cristina Lesmes, titular desde la Secretaría de Salud del Valle, en el Hospital Universitario del Valle, en este instante hay 24 niños con COVID-19, 5 de ellos en unidad de cuidados intensivos. Se está encontrando en el Hospital Universitario una asociación problema abdominal de tipo quirúrgico con COVID en los niños que está revisando científicamente. El mensaje es que los niños sí se enferman de COVID, que tenemos 24 hospitalizados en el HV, que 5 están en unidad de cuidados intensivos y que esta mañana se descartaron 4 niños enfermos en la clínica Hospital Infantil Club Noel. El mensaje es simple, hay que cuidar a los niños del contagio del COVID. La situación preocupa si se tiene en cuenta que es alta la ocupación de camas UCI en el departamento. Estamos alrededor del 80%, pero nosotros todavía tenemos movilidad porque solamente tenemos el 50% de las UCI, de las camas de UCI destinadas a COVID, y estamos buscando la recuperación de unas camas que durante los meses posteriores a agosto nos han ido cerrando. Si nosotros logramos la reapertura de esas 114 camas, vamos a estar mucho más tranquilos y todavía tenemos la posibilidad de subir el número de camas dedicadas a COVID. No queremos hacerlo dándoles un poquito de libertad a los cirujanos de operar y ponerse al día en lo que estaba atrasado. Tenemos movilidad, pero necesitamos que los Vallecaucanos se cuiden para evitar la transmisión rápida de COVID. Desde el gobierno del Valle se hace el llamado insistente a la comunidad a no bajar la guardia, asumir con compromiso el autocuidado para evitar la transmisión rápida de COVID-19 en el departamento.